Buscar pareja de forma práctica bíblicamente, consejo 9. Génesis 24, versículo 11. Hizo que los camellos se arrodillaran junto a un pozo, justo a las afueras de la ciudad. Era la caída de la tarde y las mujeres salían a sacar agua. En medio de su accionar, el siervo fue sabio. Fue a los lugares donde él sabía que iba a encontrar mujeres. Esto no significa que te tienes que ir a parar afuera de los baños de hombres si eres mujer o viceversa. Pero sí abrir los ojos a tu alrededor. Hasta nos va a ayudar a ser más empáticos. Y mostrarnos disponibles, pero en los lugares correctos. ¿Qué quieres decir con eso? El mundo en el que vivimos hoy en día cada vez incluye más soledad. Más trabajos home office, escuelas en línea, tú solo, en tu casa. Pasando más tiempo enfrente de pantallas que con otras personas. El diablo busca aislarnos porque solo es más fácil hacerte caer. Por eso que si estés 4 del 9 al 10 lo dice así. Mejores son 2 que 1 porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el 1 levantará a su compañero. Pero hay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Dios no quiere que vivamos solos. Eso es un hecho. Dios por eso ha creado diferentes comunidades para los seres humanos. Sé parte de una comunidad. Sé parte de tu iglesia local. Ay, pero es que ahí también es bien difícil. Yo estoy en la misma comunidad desde que nací, así que conozco a la misma gente. Ok, sí, lo entiendo, pero hay más ministerios. Hay más formas. Hay campamentos, institutos bíblicos, conferencias. Lugares para servir conforme a tus intereses y conforme a las cosas que te duelen y por las que quieres luchar. Porque estas cosas Dios las puso en tu corazón. Y ya de plano tú dices, bueno, yo quiero gente en mi comunidad. Yo quiero gente en mi iglesia. Pero pues es que aquí no hay grupos. Aquí no hay gente que se reúna de mi edad. Todos tan bien, bebés. ¿Por qué no eres tú esa punta de lanza que inicia esos grupos? ¿Por qué no eres tú el que inicia un movimiento y busca más personas con las cuales formar equipo y luchar por traer el reino de Dios en esta tierra? Créeme, a mí también me confronta esta parte.